¡Alema! 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 Bueno, creo que no nos va a sacar. ¡Alema! ¡Alema! ¡Venga! 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 Se está arrancando el brajito. ¡Venga! ¡Venga! Mirko... ¡No! ¡No me asustes! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡Ah! 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 ¡ no puede ser las cascadas galápagos aquí las cascadas galápagos las más grandes las cascadas galápagas a la pinta sienes las cascadas galápagas la pinta las cascadas galápagas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ataca la niña Ataca la niña Ataca la niña Ataca la niña Corre, corre Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Ataca la niña A la base, a la base A la base, Mariano, vayan A la base, que les va a seguir No sé qué está pasando aquí A ver, el perro chiquito está sobre Nada Deja, Mirko Vengan Mirko, ayo Ven, ay, va, ven, ven Ven, ay, va, ven Ay, cuidado, chiquitos Cuidado Ah, ayo Ven, ayo Ven 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué abandonaron a su hermana? Porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!